Estatal del PAN en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, se encuentra Martín Juárez, voy contigo. Buenas tardes, Yuri. La madrugada de este jueves, la fachada del edificio del Comité Directivo Estatal del PAN en Ciudad Victoria fue baleado por hombres desconocidos. Los impactos de bala dieron en el barandal de protección, en los muros y ventanas. No se reportaron personas lesionadas. Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes acordonaron el área e iniciaron las pesquisas de evidencias para determinar si el ataque fue directo o si otras casas vecinas también fueron afectadas. En un comunicado, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas condenó el ataque y asentó las denuncias correspondientes ante las instancias estatales y electorales. Aseveró que esto es un hecho que conduce a generar temor y desconfianza entre la ciudadanía, busca retrasar el avance de la democracia e impide la recuperación de la paz y el Estado de Derecho que demandan los tamaulipecos. Yuri, estaremos atentos al curso de las investigaciones para informar el avance de las mismas. Este es mi reporte desde aquí de Tamaulipas. Regresamos contigo. Gracias, Martín. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.